Subirana Responde. Más de 10.000 casos atendidos gratuitamente a lo largo de 8 años de trabajo. Y aún continuamos prestos para asistir al más necesitado. Asesoramiento legal gratuito a personas de bajos recursos económicos en casos de la vida real. He amedretado por oficial de la policía y pareja de su exmujer. Hay que ver porque nosotros llamamos por teléfono y hay que ver cómo se le adelgaza la voz a esos abusivos. Si son policías cuando vamos a la DDP, informamos al Comando Departamental o al Comando General. Muchas veces hacemos contacto con los jefes y oficiales y al policía no le gusta tener una tropa interlusiva. Hija pedirá pensión a su padre para garantizar sus estudios. Hija cumplió 18 años y eso es lo que corresponde. Recibió el dinero de antitrético y no entregó a la habitación el pan nuestro de cada día. Y no le dan la habitación ni le devuelven el dinero, ¿no? Entonces entramos, si bien es cierto, no entramos con un juicio penal en primera instancia, sino procuramos una consignación que sea de judicial y un 90, 85, 90% de las veces se resuelve. Si ya no se puede resolver ahí ya entramos a una denuncia penal y ahí sale más caro y igual se resuelve. Típico herencia, denuncia a su hermana por quedarse con la casa de su padre. Siempre hay un hermano que ve a sus padres que están delicados y todo y van y hacen de buena samaritana, hacen de hija abnegada y entre medio le hacen firmar, digamos, a los padres lo que ellas quieren, ¿no? Qué increíble, ¿no? La desmayó a su hija, un padre, un golpe que le dio en la cabeza. Qué peligro, ¿no? Fue botada de su casa por no poder embarazarse. Y estamos esto como en la antigüedad, ¿no? Menor de 12 años violada y embarazada por su vecino. Y este es un caso que ocurría y pasaba durante años y solamente se dieron cuenta cuando se embarazó por estas niñas violadas que los padres no se dan cuenta, entre comillas, hasta que no le ven el vientre abultado, ¿no? Dice que era un vecino que veía que salga el papá y la mamá a trabajar y entonces una vez salía el padre y la madre a trabajar, iba y la violaba a esta niña. Lo de siempre, la acusaron al trabajador de ladrón para no pagarle finiquito. La expareja vendió terreno y se vio del dinero de su mujer. En estos concubinatos, matrimonios, de hecho, a veces ponen él, los tienen a nombre de uno solo y a esa persona normalmente sin tomar en cuenta de que solo es dueño de la mitad del bien, de un bien ganancial, de un concubinato, de un hombre libre. Mujer a demanda a cuñado por pensión para su suegra. Le da gusto ver a ese, tiene que ser la duera, la extraña, que dice yo me demando a mí, o sea, a mi marido, a mí y a todos mis cuñados para que mi suegra tenga por lo menos 600, 700 pesos para poder vivir, comprarse lo mínimo de los remedios, ¿no? Mujer no logra devolución de pertenencias robadas, es grave también, ¿no? Grave, harto se tuvo que trabajar. El propietario de Plotas no cubre gastos médicos de accidentes, no cubrían, no cubrieron. Le van a rematar su casa por una deuda de impuesto de empleadora. La vieja historia, por el problema de una cadena de pollos, por decir, y tiene varias sucursales. Y le dicen, como yo confío en vos, hija, le dicen así, esta sucursal va a estar, la voy a poner a tu nombre, y brota a pecho, ¿no? Prestar tu cadena de identidad, tu factura de agua o de luz, tu croquis. Y Baggy le hace sacar, le hace ganar su NIT en la renta, saca la factura y le da factura a todo el mundo. Y los empresarios de esta cadena de pollos, por así decirlo, nunca paga el impuesto de CENIT, entonces llega una millonaria deuda. Y si no es, y otros casos también a veces se da con choferes de importadores, de grandes importadores, que de pronto un pobre chofer está con 20, 30 millones de bolivianos dólares de impuesto por pagar la aduana, ¿no? Y aquí pasa lo mismo con la renta. Pero con una buena defensa, un juicio penal correspondiente, se pone en el día. Marido hace detener a su pareja por maltratar a su hija, y se la quitó, dijo así. Violador de adolescente es enviado a Palma Sola. El Código Penal estipula la violación normal y la violación agravada cuando se trata también de adolescente o de menor, es decir, entre 18 y 14 años. Menos de 14 años, ya es mucho más grave la situación. El problema de este tipo de violación es que a veces las familias son muy sencillas, son de escasos recursos, y a veces se resuelven con plata, otras finitas en casa, en algunos bienes, y es por eso que hay tanto violador reincidente. Lo más rápido que se puede hacer es la aprehensión cautelar y que vaya acá a Palma Sola, habiendo elementos de convicción necesarios, como ser médico forense, la violación de la víctima y hasta informe psicológico, si es necesario. Y hay que pedirle más que todo a las policías y a las fiscales que no le pongan tanta traba cuando una mujer va a denunciar violación. El esposo abandonó a su mujer en el hospital tras nacer su hijo. A veces los chicos lloran muy fuerte, peor cuando tienen cólicos, peor cuando existe un nerviosismo, un dolor muy grande en la madre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cobarde, escapa. El viudo no podía cobrar su renta de la AFP. Cuando la mujer está afiliada a la AFP y muere, su esposo, que va a ser viudo, tiene una renta de viudés también, que es vitalísimo. Se robaron los papeles del DIT de un trabajador y no usaron. Volvemos a decir, estas cadenas que aparecen, cadenas de cualquier cosa, lo que dice de pollo, a la AFRO-ASTEM, le dicen a su empleado, préstame tus documentos y me saca un índice, matura, y no paga. Y después de impuestos nacionales, le cae al dueño o a la dueña del DIT. El niño se quebró un brazo y no fue llevado al médico. Una negligencia muy grave, de parte de este caso, creo que de la comunidad educativa o de todas las personas, ¿no? No es posible que no se lleve a un hospital, a un centro de salud, o una posta. No, el niño que se quebró un brazo. Después, otra cosa que aconsejamos, aconsejamos, no nos cansamos de aconsejar, las mujeres a veces por despecho, por odio, quieren ponerle cualquier apellido a su hijo y nosotros recomendamos que no hay nada mejor que la verdad, no hay nada peor que la falsedad y la mentira. Y el niño tiene un derecho constitucional, una definición con apellido del padre y de la madre, por mucho que le afecte a la mamá. Dinero de anticréticos, oye, sea lo mejor ahí, no hay ni siquiera dos mil, tres mil dólares. El anticréticos de un cuarto, de un departamento, una señora que tiene una casa, de lo que yo llamo, la vieja copetuda de barrio, también hay. Y ellas están meleando, no quieren dar los anticréticos, porque saben que si esa señora va a buscar un bufete, un abogado, a lo mejor un abogado, le cobre los tres mil dólares, que es el monto total del anticrético, o le cobre dos mil, los mil quinientos, pero va a querer con bote inicial y las personas no tienen. Por eso es que se hace necesario que haya un servicio jurídico, gratuito de atención a las personas de escaso recurso. El pastor las metió presa, son tres hermanas por herencia. Mierda, no voy a decirle. Con seguridad yo tengo ya anotado un libro. A todas las iglesias que no pienso ir nunca, mientras ahí está la de este pastor. Hombre violento amenaza con asesinar a su expareja y su suegro. Te iba a votar a vos y a tu padre, le decía, malviviente, candidato a la cárcel. Y ahí lo que decía, a veces íbamos a los barrios más alejados, más alejados, a tratar de atender a unas personas que no podían llegar a la ciudad, ¿no? Ahí tengo la impresión de que eso es el plan cuatro mil, cerca de la organización cortés, creo. Los hijos no cumplen con ayuda, no es ayuda. Es la asistencia familiar para su padre que tiene 80 años. Es la obligación de los hijos asistir a sus padres cuando esto se encuentra en estado de ansianidad, de necesidad o de enfermedad, ¿no? No le quería pasar pensiones porque su hija tenía padrastro. Esto es muy común decir, ¿por qué te voy a seguir pasando pensiones si ya vos estás casado con otro hombre? ¡Que la mantenga! Dice así, ¿no? ¿Cómo puede ser la estupidez elevada, la N potencial? Hombre muere atropellado y el responsable quedó libre. Muchas veces la familia quiere ver, por lo menos, como por un lado, los accidentes de tránsito no son dolosos, son culposos. O sea, nadie se levanta a matar, atropellar a nadie. Pero por otro lado, la familia a veces, lo único que quiere es que le devuelan los gastos, tanto de hospital o de funeraria o de cajón, porque es una realidad, ¿no? Nadie le va a devolver la vida al ser querido, por lo menos en esta situación, ¿no? Y lo que nosotros encontramos muchas veces en estos casos es que un familiar del chofer o del propietario le ofrece plata y nos encontramos y queremos activar ese proceso para ir de existimiento. Pero igual lo hacemos, ¿no? Amenazaba con dañar a su hijo si le cobraba pensión, otro tipo de amenazas, todo tipo. Hay mucha gratisidad de esto. Iglesia evangélica estafa a varios de sus feligreses. Dios mío, salve, bebé. Padre denuncia de negligencia que no son muertes de su bebé. Es muy común que en muchos centros públicos o privados, a veces a la gente que no tiene dinero, plata, no le dan la misma atención que a otras, ¿no? Amenazan la anticrecista con violar a su hija para desalojarla de la casa. Nadie va a decir esto más, primero le cortan el luz, el agua, le cambian los candados, después le cortan la ropa que está colgando, después le pegan los chicos. Pero en este caso, otro más, es la amenaza. Violación a su hija, si no saliste, a veces el violara a tu hija. Eso es el caso de la vida. El hombre se va de casa y deja a su expareja con las deudas. La deja con las deudas y además la deja con deudas del alquiler también. Fíjense ahí en qué condiciones nosotros teníamos que atender esas improvisadas. Inclusive, teníamos que atender ese entonces en el patio, en la radio FM 91. Hoy por hoy se llama Radio Victoria 91.0, en el barrio 27 de Mayo del Plan 3000. Hay mucha gente, mucha necesidad. En 2018. Cooperativa malversó dinero de sus socios de la tercera edad. Por ejemplo, las cooperativas, tanto en el Plan, en la Villa, como en la Pampa, son unos agujeros negros. No voy a entrar a ninguna de ellas en específico, porque eso atribuye a que algún día los socios tengan la madurez de escoger a buenos consejeros, a buenos directivos y no a los que le ordenen el político de turno. Padre se negaba a dar el apellido y asistencia familiar a su hija y cuando le dimos hoy, Che, le dimos, vos sabés que no podés negar, porque hoy día mismo, en el día, esa chica o ese chico va a llevar tu apellido por indicación directa, con certificado de nacido vivo. Y si vos creés que no es tu hijo, de una vez empezá a hacer un juicio de desconocimiento, de paternidad, y prepara sus 600, 700 dólares para el ADN. Mujer le prestó 25 mil al padre de su hija y no le devolvió. La mujer es lo más perfecto que existe. Todas las mujeres tienen algo de Dios, pero no sé por qué cuando le hablan bonito y se enamoran, abren sus manos y se dejan pelar con esto sinvergüenza. Lo despidieron del trabajo por un error de su colega. Claro, dice que ocurre. Me recuerdo cuando estábamos en el año, todavía en julio del 2018, estábamos en la ciudad de la Alegría, en Cuerco y Alejandro Plante de Pérez. Y aquí tenemos un caso patético. Tío violó a su sobrina de 13 años y piden ayuda para enviarlo a Palma Sola. Porque ahí viene el chantaje de una parte de la familia, de si es tío paterno o si es tío materno. Realmente es increíble lo que hacen los familiares para que no vayan a la cárcel y no importa el infierno, el trauma, el vejamen, el bestialismo que ha hecho el violador. Ahí hemos atendido 16.000 personas en 3 años. Hay mucha gente especialmente ahí. Yo tengo que hacer un agradecimiento especial a quien fue mi mentor, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo también, el doctor Jorge Isaac Fonmorgen Méndez. Ahí está también la doctora Isidora Méndez, la doctora Aguilera, ¿no? Márrica Aguilera, no, ella, ella, ¿no? Está ahí, ella está casi dos a la vez porque otra vez está, ella parece que está un año, un periodo, dos periodos como legisladora, después hace labor social, después vuelve para servir, tiene una vocación de servicio, ¿no? Grande. Abuela pide al exierno que le devuelva a sus nietas de 3 años. Se hace en estos casos lo que corresponde es ir al juez de familia y hacer un proceso para conseguir la guarda legal de la nieta. El señor juez tiene al lado derecho al señor psicólogo o doña psicóloga y a la izquierda al señor o señora visitadora social, quienes analizan los lugares donde pueda estar mejor el menor y a partir de esa recomendación el juez falla de acuerdo a su menor saber y entender. Padrastro estafó a su hijastro un préstamo que no le devuelve 5.000. No fuera su padrastro, ¿no? Madre pide guarda de hijo porque su suegro manoseaba a sus nietas. Estos son temas muy delicados porque cuando se habla de manoseo se habla directamente de toques impúdicos, de toques morosos. Y para validar ese tipo de acusación tienen que pasar la menor por unos estudios psicológicos y por la misma que la Gessel donde aparentemente les llevan a jugar mientras hay otras personas que no observan, ¿no? A ver si es que tienen o no tienen algún trauma. Hacen hacer dibujitos. Hacen dibujarlo a tu abuelito, dice. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ex concubino no quiere repartir violencia con su mujer. No quiere, pero debe. Listo. Víctima de violencia quiso denunciar y terminó violada. Esto lo digo con nombre y apellido. Fue un caso de una señora que su marido la empujó y quedaron los dos en ir a firmar un acta de restricción. Fueron a la FCB de la Villa Primero de Mayo. Había una mujer, eran tres los asignados, había una mujer que lo encubrió todo y terminó violada por uno de los asignados al caso en uno de los hoteles. Como entrando a la Villa Primero de Mayo, más o menos a la calle, 14, 13, por ahí. Se hizo todo lo que tenía que hacer. Hubo un encubrimiento total. Pero hay que tener mucho cuidado. Por eso ponen mujeres. Y resulta que las mujeres son muy indolentes con sus colegas, sus compañeras de género. Por suerte en ese caso había... Seguimos la afectación del ingreso a ese residencial. Exigían la evolución de su dinero por cuarto en antícresis. En antícresis, lo mismo de siempre. Pedía pruebas de paternidad para pagar las pensiones. No señor, así no se hace. Primero se pagan las pensiones y después se hace otro proceso de negación de paternidad. Y mientras está, corre en otro proceso, él tiene que seguir pagando. Si en otro proceso él gana, la mujer sin meruense está obligada de devolverle todo su gasto. El hombre intentó ahorcar a su mujer y eso es una tentativa de feminicidio. Pensiones, más pensiones, 10 de pan cada día. Hombre amenaza con brujería. Eso es concubino si lo denuncia. Otra cosa de nuestra gente, nuestra ciudad, nuestros barrios, es que después hay mucha brujería, ¿no? Yo más o menos he llegado a tomar a punto unos 10 tipos más o menos de hechizo. Desde aquellos que le tierran su ropa interior, en preferencia calzones y sosténes con huesos. Pasando a los otros que además le caen diarritas de cementerio y terminando hasta lo que le dan de tomar agua de calzón. Excefamiento al trabajador y no cancela los beneficios. Para eso está la justicia, para eso está la vía administrativa, para eso es lo que hay que hacer porque a la gente a nadie le gusta pagar. A adolescente topada en la calle por una mujer denuncia trata y tráfico. En los barrios más alejados, comúnmente, yo digo, existen las llamadas ambulancias a la muerte y las denuncian pues hasta que se toren octavos, novenos, anillos, hasta que a lo mejor la gente, la policía, le dé bola, va a pasar un siglo, ¿no? Madre pide ayuda porque a su hijo le hacen bullying por llamarse Evo, esto en el 2018, ¿no? Su hijo nació probablemente en el 2006 cuando asumió la presidencia del presidente Evo Morales y a él le pareció bien ponerle el nombre de Evo. Pero en ese entonces había una polarización, un enfrentamiento fuerte y el módulo escolar, cuando lo veían llegar a media cuadra, empezaban con ese Evo, Evo, no sé cuánto, su ajustada en esos cánticos y le pegaban porque le decían Evo, el pueblo dijo, no, le decían, entonces era mucho bullying y entonces nosotros acudimos ante el juez público de familia y le explicamos que este joven necesitaba cambiarse de nombre porque el llamarse Evo le estaba causando muchos problemas. El juez en ese momento nos dio una lección que no encontraba agravio alguno que lleve el nombre de un presidente de la república o del estado, de uno de los mejores presidentes. A mí me consultaron y yo le dije, no, espéreme un poco. Cuando yo, ya vinieron los pititas y Evo escapó del país, le dije ahora presidente en el mismo memorial, al mismo juez. Y el juez lo encontró muy razonable y dijo que sí, que efectivamente era un agravio muy grande llamarse Evo y le cambió y le puso, creo que avarístolo, Ivo, perdón, Ivo le puso. A mí me acuerdo. Estos jueces se vuelcan, amenazaban con quitarle a su beca un mentira. Así es. Mujer acusó a sus vecinos de asesitar a su perro. Y ya también en los últimos años existe un nuevo tipo penal que se llama miocidio, porque mata perro o gato. Policía no le pasa pensión a sus hijos desde hace siete años. Ahí está la esposa del señor Paco. Grave los policías, son malos padres a los dueños. El trabajador delusió a su jefe porque no le pagan sus beneficios. Para eso está la ley, para eso está la instancia, para eso está la vía administrativa. La echó de su casa porque fue a cuidar a su padre con cáncer. Generalmente ahí está el abusivo, el abusador. Es el momento de que hay una relación tan inequitativa donde una señora no tiene derecho ni a asistir a su señor padre cuando está de ida al panteón. La madre pide que le devuelvan a sus hijos y la guarda legal. Eso también hay que hacer el trámite, demostrar que ya está en condiciones, que van a estar ahí en los menores y después no va a tener ningún problema en darle. Porque también existe otra figura donde la misma defensoría de la menor es quinta, digamos, por decirme así, ¿no? Las madres y sus hijos especialmente cuando no la piñan por decir, viviendo en una chichería o una... No sé por qué no hacen lo mismo con la juicería, porque el Estado se tira como la chichería, mamá. Estafa múltiple en venta de vehículos al crédito, ahí están los denunciantes. Delito típico, la estafa. Mi madre le pide guarda legal que su hijo y marido no le quiere por infiel. Y al marido le tenemos que decir, ¿sabe qué? Unas cosas son sus cuernos y otras cosas son los derechos que tiene su expareja como ser humano y como mujer. Durante once años sufrí mal trato psicológico de parte de mi marido, dijo la señora. Y el marido viene de ese que es de verdad, mentira, es fácil se indicar a una mujer de infiel. Mietos maltratan a su abuela de 80 años porque le pidieron herencia y la señora de 80 años no tiene por qué darle herencia si no le da la gana. Entonces, para eso, necesitan las instituciones para darle la protección legal a esta señora además de la tercera edad. Hombre violento intentó cuchiquear a su conjuvina. Eso es un buen de la herencia entre el 48, ¿no? Contrataron 10 jóvenes para vender papel y no les pagaron que es grave, ¿no? Y sigue la vida. Homologa acuerdo de asistencia. El padre le habrá 500 millones para su hijo. Ese había que hacer convenio transaccional y homologarlo. Y una vez estado homologado tiene valor de asistencia. Mujer era agredida por la ex dueña de su terreno. Compradora de casa quiere que le devuelvan su dinero. Se siente estafada. Denuncian a tramitadora porque no entrega licencia. No es que uno hasta en el internet ahora uno encuentra te saco tu medel, te saco tu licencia, te saco esto, te saco aquello en 24 horas. Y a veces la gente va y da dinero a personas y esas personas no cumplen. Por eso siempre las autoridades dicen no contraten tramitadores. Y yo digo si usted quiere contratar, contrate pero arriesguese y sepa que le puede salir mal. Una víctima de violencia recibe ayuda legal como miles y miles de víctimas. Trabajó dos meses como albañil en una hora y ahora no le quieren pagar. Mujer era agredida dice el cuarto de siglo por su marido. Compró un lote y ahora le piden que desarroje su casa. Inmobiliaria estafa con casa de vivienda social a una mujer. Miliguna se informan para estafarla a este. Padre pedía disminución de las pensiones para su hijo y nosotros defendiendo al niño porque no es a la madre le decíamos que no se la disminuye. Contratista reclama pago de una construcción de el 92 mil boliviano. ¿Qué pasa cuando son contratistas? Se tiene que ir a la Federación Sindical el trabajador de la conducción que le hace un peritaje y a partir de lo que le dieron y lo que le dían dar se hace un juicio civil de lo que antes se llamaba un juicio ordinario. Sufrí accidente le amputaron el dedo y no lo indemnizan y en gran medida es porque no tiene AFP digamos porque en AFP hay un grado de indemnización ya sea por el dedo la mano el pie dependiendo a qué se dedica y cuánto le significa eso para el desarrollo de su trabajo. Mujer exige el resarcimiento por daño en su cultivo porque así es la vida le hace hace daño a la gente es tan creativa para causar daño a su semejante increíble. Casera vuelve asalujada y pide ayuda para que devuelvan su pertenencia eso sí digamos porque si era casera no se podía quedar de dueña de la casa ni del inmueble le tenían que devolver sus pertenencias no se las podían quedar y si no había un contrato claro que estaba en situación de tolerada pegada arrimada como quieran llamarle está en su derecho a la señora de cobrarle también sus sueldos por el daño que estaba cuidando la casa denuncia a sus hermanos otra vez ahí está el denunciante por herencia esta otra señora señorita trabajó cuatro años una empresa y no le paga solicita el pago de sus beneficios sociales obviamente que todo se osale se ha visto con mucho esmero y esfuerzo mujer denunció a su marido que es un policía violento y se divorció más de los policías dio dinero por la casa y la vendedora no le entregó nada no le dio ni un solo ladrillo caso de la vida real profesor es denunciado por maltratar a su esposa y la quiere dejar sin casa y cuando hay asistencia familiar en contra de un profesor es digamos muy fácil porque tienen una boleta de sueldo y los trabajadores del magisterio han tenido en los últimos años incrementos importantes ahora están ganando mucho mejor que antes la mujer pide que su marido paga asistencia familiar claro si ha hecho el proceso si tiene una sentencia y una homologación pues lo que hay que hacer es la liquidación y si no paga puede trasladarlo a la cárcel pública no de Palma Sola la madre también pide ayuda para que den asistencia familiar para sus tres hijas para el maestro de cada día de la asistencia familiar tapicero necesita recuperar su herramienta de trabajo y la herramienta de trabajo que puede ser herramienta en algunos casos y si son profesionales pueden ser hasta el libro cosa de una protección especial por toda la ley de la república mujer denuncia que su concubino la amenaza con matarse si lo deja yo le dije pues ¿en qué más quiere señora? le dije no el hoy si él quiere se mata se mata usted no puede estar siendo sometida a una esclavitud para que no se mate él igual lo que le digo a todos los que son los que quieren cometer homicidio o suicidio porque no tratan de hacer primero suicidio y después homicidio padre educado por edicto para que paguen pensiones mucho hemos tenido que hacer muchos procesos con edicto y como teníamos el convenio en la misma casa en el mismo periódico y teníamos la presentación de mi gratis agradecida por conseguir su divorcio por eso que por hoy me he enterado en casa de esta fiesta de divorcio aquí estaré siempre de pie aunque me quieran ver caer el sol saldrá mañana otra vez yo brillaré siempre como la luz de amanecer aunque quieran callarme no lo haré